La salida de Shifu La salida de Shifu La salida de Shifu Si por si acaso no vuelvo Dígame a mi chico Valle a la salida Y vos de mi nombre para siempre Y vos de mi nombre para siempre Si por si acaso no vuelvo Dígame a mi Zucayina Que te valle a la salida Y vos de mi nombre para siempre Y vos de mi nombre para siempre Si tú me traicionas Shifu Si a mi regreso tienes otro Como cualquier cosa te dejaré Para que no vuelvas Chico Lina Para que no vuelvas a buscarle Si tú me traicionas Shifu Si a mi regreso tienes otro Como cualquier cosa te dejaré Para que no vuelvas a buscarle Para que no vuelvas a buscarle Ahora Esto, 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 esto Va a bailar Alfonso Vinga Armas E Isabel Por Madrid, España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!